No importa donde estés contigo, vive arroba la calle RD, un honor. Yo lo dije antes de entrar al bumper, él me sorprendió, él me lo había prometido que me iba a sorprender y así escueto, sonriente y muy delgado porque el hombre está haciendo ejercicio como si fuera que se acaba mañana. Otro güey señor, el hombre. Está con nosotros en este segmento nada más y nada menos que el director del gabinete ejecutivo del transporte del gobierno dominicano. Uno. A la sazón, director del Intrant. Y como si eso fuera poco, amigo suyo y compadre mío. Bueno, Marino Leopoldo Verasgoico Ramírez, un fuerte aplauso. Director del Intrant, por favor. Un saludo al impecable, pero más que todo a Emanuel que le mandamos saludos siempre. Siempre, siempre. Pero más que todo, yo respeto los protocolos y un saludo a Julito, el productor. El productor del programa. Sí, 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 pues tengo que mantener siempre el criterio, pero gracias de verdad por la oportunidad. Gracias impecable por la invitación y aquí a la orden para cualquier cosa. Claro que sí, de verdad que un gusto tenerte aquí, Hugo. Hay muchas personas, muchos oyentes que desde hace varios meses. La cabina llena aquí. Sí, hay un público. Tengo un público ahí, eso es para los autógrafos cuando terminemos. Te tengo esta entrevista porque hay muchos oyentes nuestros que, como saben de nuestra relación, siempre nos preguntan sobre algunas inquietudes que estamos viviendo en el tema del tránsito y aunque se enteran a través de las noticias, muchos de ellos siempre nos dicen, óyeme, hay que traer a Hugo a Impecable para que lo podamos escuchar a viva voz. Y preguntar, claro. Y preguntar, claro que sí. Y una de las preguntas que inicialmente me han hecho, Hugo, y que quiero compartir con toda la audiencia, es el tema los motoristas. Muchas personas me llaman y me preguntan, ¿qué vamos a hacer con los motoristas? De hecho, el grupo de la promoción me lo pregunta toda la semana. Pregúntale a Hugo, ¿qué va a pasar con los motoristas? ¿En qué estamos con ellos? Y queremos escuchar tu punto de vista. Claro, miren, con el tema de los motores, la pregunta no es qué vamos a hacer, sino qué estamos haciendo con el tema de los motores. Es importante entender varias cosas para saber hacia dónde vamos. Número uno, a la llegada del gobierno del presidente Luis Abinader, y yo lo digo con mucha responsabilidad en cada entrevista que voy, es importante que la gente sepa y la audiencia sepa lo que se encontró. Y esto no es criticando absolutamente nada de gestiones anteriores, pero hay que entender la realidad de lo que tú encuentras para saber cómo tú vas a actuar en consecuencia. Cuando el presidente anuncia el Registro Nacional de Motociclistos, ustedes recuerdan que fue un anuncio que creó muchos rechazos y decía, ¿por qué esto o lo otro? Pero eso fue uno de los anuncios más responsables que se ha hecho dentro de la gestión de cualquier gobierno en República Dominicana, porque independientemente de lo que políticamente eso te podía causar, el que tú vas a regular a los motociclistas, tú vas a empezar a identificar a los motociclistas. Bueno, pero ¿qué pasa? La historia es la siguiente. Cuando el presidente anuncia este registro es porque en República Dominicana había menos de 13.000 motociclistas registrados. Conocemos muy bien los datos de impuestos internos que dicen que hay más de 2 millones de motocicletas en República Dominicana. Sin embargo, el Estado Dominicano tenía menos de 13.000 motociclistas registrados. ¿Por qué? ¿Por qué tenía tan pocos motociclistas registrados habiendo un parque vehicular tan amplio de motociclistas? Y esto viene porque hace unos 13 años aproximadamente, el gobierno de ese entonces tomó una decisión de no regular a los motociclistas. Por eso, usted que me está escuchando, que paga placa, por usted que es taxista, usted que tiene un carro, usted que tiene lo que sea que usted tenga o cualquier tipo de vehículo, usted paga una placa, pero hace 13 años los motociclistas no pagan placa. Como no pagan placa, no se le exigía ningún tipo de documento al motociclista. Y esto fue una situación que se fue cosechando durante 13 años a llegar a la condición que tenemos en el día de hoy. Mucha inseguridad, un descontrol terrible, nadie conoce a los motociclistas en sí, y con el plan de seguridad ciudadana que el presidente Abinader anunció, entonces uno de los puntos fundamentales, más del 70% de los actos delincuenciales, no estoy diciendo que los motociclistas, sino los actos delincuenciales que se cometen, se cometen usando una motocicleta. Exacto. Para nosotros poder empezar a trabajar el tema de la seguridad ciudadana, lo primero es regular a las motocicletas, y de ahí es que viene este plan, que de manera responsable el gobierno del presidente Abinader anuncia, y que al día de hoy de tener menos de 13 mil motociclistas registrados, hoy tenemos más de 840 mil motociclistas registrados. Hemos dado un gran paso de avance, no lo es todo, pero de ahí es que viene toda esta historia de esta situación de las motocicletas. ¿Para qué? Para el hacia dónde vamos. Nosotros estamos hoy en la República Dominicana en un proceso de transformación, en un proceso de tecnificación, aplicando e implementando tecnología para el tema no solamente del tránsito, sino para el tema de la seguridad vial y la seguridad ciudadana. Sin una identificación correcta, es imposible que con la tecnología tú puedas identificar quién es Emanuel, quién es Emanuel, quién es Hugo, quién es cada una de las personas, porque no tienen identidad. Ya con este avance que hemos tenido a finales de este año, se viene una licitación importante, que es la de las nuevas placas que se van a instalar el próximo año, que la ley 63-17 establece que son placas que para vehículos, vehículos de cuatro gomas en adelante, vienen para la parte de adelante, para la parte trasera, viene el registro único de vehículos en la República Dominicana, que eso viene con el marbete digital, el marbete electrónico, y viene con la placa con un dispositivo digital o electrónico que tiene la lectura para el tema de las cámaras. Eso viene tanto para los vehículos como para las motocicletas también. Ahora con ese proceso que viene a partir del próximo año y con el proceso que se está instalando en República Dominicana de tráfico, que incluye cámaras, que incluye una serie de cosas, nosotros vamos a tener un mejor control y una más efectiva fiscalización para el tema, no solamente de las motocicletas, sino de todos los vehículos en general. Entonces, les digo todo esto porque es la respuesta. ¿Qué vamos a hacer con los motocicletas? El tema no es hacer operativos parados en un elevado, en un túnel y todo esto. Ahí no está la respuesta. Es nosotros hacer puntualmente y dar los pasos correctos y hacer las políticas correctas para que en corto plazo, no de la noche a la mañana, pero en un corto plazo, nosotros podamos tener un mejor control, una mayor y más efectiva fiscalización y por ende, entonces una regulación más correcta con el tema de las motocicletas. Tú sabes, Hugo, que esta es una pregunta obligada. República Dominicana lamentablemente ocupa el primer lugar del planeta en accidente de tránsito. Lamentablemente. Abiertamente preguntarte cuáles son los planes que está desarrollando y que va a desarrollar el Intran para atacar ese foco. De aquí a un plazo medio largo. El tema de los accidentes de tránsito, tú tienes mil explicaciones. Sí, claro. Es multifactorial, claro. Muchísimas excusas con el tema de los accidentes de tránsito. Pero hay, yo lo digo que esto es mitad y mitad. La mitad depende del Estado. El Estado Dominicano está haciendo su parte. No le estamos pidiendo a la ciudadanía cumplan con su parte, aunque es necesario que cumplan con su parte. Pero la primera mitad es del Estado Dominicano. Estamos con el proceso de la regularización para poder tener una fiscalización correcta, efectiva, pero que sea confiable para con los ciudadanos. El presidente Luis Abinader a finales de este mes de agosto va a anunciar uno de los programas que más la gente toda la vida ha estado esperando, pidiendo. Ya eso le corresponderá al presidente Abinader a finales de este mes de agosto. Estamos trabajando en varios planes. Por ejemplo, ustedes tienen la autopista Duarte, que es una de las autopistas de mayor cantidad de accidentes, de siniestralidad de la República Dominicana. Hoy, la autopista Duarte, desde que se inauguró hace más de 20 años, está teniendo por fin su primera intervención con toda la identificación de dónde están los puntos de riesgo de esta autopista, que es una de las más importantes, repito, para la República Dominicana. Digo todo esto porque implementando todos estos planes y proyectos que se tienen, uno de los programas, repito, más trascendentales que el presidente va a anunciar a finales de este mes, entonces hay una parte de un comportamiento ciudadano que es fundamental. Los vehículos, y me disculpan, no chocan solo. Una motocicleta no sale haciendo Willy solo y choca. Un carro no sale cometiendo una imprudencia y choca solo. Hay un comportamiento ciudadano. Es un comportamiento desafiante, un comportamiento que lamentablemente ya nosotros estamos a expensas de que déjame ver, solo a las 8 de la noche, no hay un DGC ahí, y así no se puede. Nosotros estamos haciendo todo lo posible, todo lo que dice la ley, pero en cuanto a fiscalización es como el después, pero el antes es parte y corresponde a cada uno de nosotros. Nosotros, esta conversación de los accidentes de tránsito la podemos cambiar mañana. Claro, claro. Solamente decidiendo que yo voy a hacer mi mejor parte. Si usted hace lo que a usted le corresponde, usted puede estar seguro que los accidentes van a cambiar un 100%. Un punto tal que si sacamos los factores o el factor de la motocicleta, de la ecuación de los accidentes de tránsito en República Dominicana, lamentablemente pierden la vida 27.5 personas por cada 100.000 habitantes. Eso es un número terrible. Claro. Si quitamos el factor motocicleta, para poner un ejemplo, en República Dominicana fallecen 11.3 personas por cada 100.000 habitantes. Es un número igual que cualquier país desarrollado. Lo que te quiere decir, número uno, que la motocicleta es un factor de altísimo riesgo y número dos, que hay una respuesta de comportamiento que puede cambiar automáticamente la conversación sin tener que esperar al Estado. Tú sabes, Hugo, que muchas personas se han impresionado con esta nueva dinámica de las fotomultas. Sí. No, no, está todo el mundo con el tema. No, todo el mundo está... Difícil. Es que aquí hay gente teorizando con las fotos. Sí. Eso no se ha anunciado todavía. Pero ya hay por ahí cierta... Pero bien. Aquí hay especialistas ya de fotomultas. Entonces, la idea es que muchos preguntan esas fotomultas, ¿cómo eso va a funcionar? ¿Servirá para los funcionarios de alto rango? ¿Servirá para los motoristas? ¿Cómo lo van a hacer si ni siquiera en la actualidad tenemos como la mecánica correcta? Fíjate que por eso todo lo que el gobierno está haciendo tiene una historia y tiene una planificación. Nosotros no estamos hablando de fotomultas todavía. Sí estamos diciendo, bueno, el país se está preparando. Está instalando, por ejemplo, en el Distrito de Gran Santo Domingo, 1.200 cámaras. Vamos luego el próximo año, a principios de año, a Santiago. Vamos a las carreteras también. Pero no estamos hablando de que se va a implementar en esta fecha la fotomulta. ¿Por qué? Porque falta un registro, una identificación. Por eso hablo, a principios de la entrevista, de que a finales de este año viene el proceso para la contratación de las nuevas placas con la nueva identificación. Porque si tú tenés identificación, yo no hago nada tirándote una foto. Te tiro una foto, Manuel Rivera. Pero si yo no tengo tu nombre y tu identificación, no estoy haciendo absolutamente nada. Ni sabes dónde lo va a enviar. Las cosas van a ir paulatinamente. Lo que sí el Estado tiene un plan muy concreto de cómo vamos a ir transformando las cosas. Y por eso lo estamos llevando por etapa, para lograr la confianza de la gente. Y la fotomulta, para todos los que preguntan, cuando llegue la etapa ya de hacer un proceso de fiscalización tecnológica, lógicamente eso le corresponde a absolutamente todo el mundo. Porque a veces queremos tercerizar las responsabilidades. Decimos, yo no tengo el cinturón, pero mira ahí hay 20. Ocúpate de que tú no tienes el cinturón. La verdad es que no hay forma de tener un DGC para cada una de las personas que está cometiendo una infracción en este momento. Por eso vamos a tener la tecnología para uno poder tener una fiscalización más efectiva y correcta. Pero preocúpese usted de que usted ande en lo correcto, que los que estén incorrectos, nosotros como Estado, estamos trabajando para ocuparnos de eso. Tú sabes que en el día de ayer, ayer era la parada... Domingo. Ayer domingo, la parada en Nueva York, se anuncia a través de la cuenta del Intrant la homologación por parte del Congreso, del Parlamento del Estado de Nueva York, homologando la licencia de conducir dominicana con la de Nueva York y viceversa. Que dicho sea de paso, Christian Baez, oyente nuestro que me está escribiendo en este momento desde Boston, siempre ha elevado la gestión tuya en el Intrant. Me está escribiendo ahora una preguntita, pero te lo digo porque él fue uno de los que preguntó, ¿y cuándo viene para Boston? Mira, justamente sobre eso preguntarte, Hugo. Bueno, para el Estado de Massachusetts. Para el Estado de Massachusetts. ¿Cuál es el alcance, qué tan importante es este logro? Y si hay algún plan, ahí aprovechando la pregunta de Christian, si se va a extender a otras ciudades. Por ejemplo, en España, en Madrid, nosotros tenemos la mitad del brazo dominicano en Madrid. Mira, esto está hecho, y ahí repito, y no es que quiero ser reiterativo, pero luego de la pandemia, el gobierno asume la importancia de la diáspora. Yo creo que, y lo digo fuera del Intran, creo que pocas veces se le había dado tanta importancia al dominicano que vive en el exterior, porque a veces cometemos el error del dominicano ausente, y el dominicano que vive en el exterior es más presente que el que está aquí. Ya lo sabe. Que nosotros que estamos aquí. Ya lo sabe. Estamos atentos a cada una de las cosas, y el presidente ha dado instrucciones muy precisas con el tema de que toda la facilidad de que cualquier dominicano pueda tener en República Dominicana, que el dominicano que vive en el exterior también las pueda disfrutar. Una de ellas es, vemos el tema de las viviendas, vemos el tema del Senasa, mucha facilidad que se han dado. Las oficinas del Banco de Reservas que están también en el exterior ahora para tener más accesibilidad a los dominicanos que están fuera. Pero uno de estos es el documento de la licencia de conducir. Importante, importante. Por una iniciativa, tanto del Estado de Nueva York, con senadores como el senador Sepúlveda, como el senador Victoria Yepa aquí, de República Dominicana, y todo un equipo congresual, el cónsul nuestro, Elijo Jaques, en la ciudad de Nueva York. Pero todo lo que tiene que ver con el Congreso del Estado de Nueva York, se empezó a hacer el proceso para tener una reciprocidad y una homologación de la licencia de conducir tanto para los dominicanos que residen en el Estado de Nueva York y viceversa, para los neoyorquinos, los ciudadanos norteamericanos que residen en Nueva York, pero que viven en la República Dominicana, que puedan tener esa reciprocidad. ¿De qué se trata? Es que si tú eres dominicano, dominicano, perdón, resides, tienes residencia en el Estado de Nueva York, entonces tú puedas tener, vamos a decir, una exención de los exámenes prácticos y de todos los procesos para homologar tu licencia dominicana y solamente tomar el examen teórico que es el que te dice que tú conoces las leyes. Claro, eso es obvio. Los parámetros. Pero es un examen que tú tomas en un día y ahí automáticamente se te otorga tu licencia del Estado de Nueva York y viceversa. Un ciudadano newyorkino o que norteamericano, pero que vive, que tenga su licencia que reside en Nueva York, viene a vivir en la República Dominicana, viene aquí al Intran, toma su examen teórico y automáticamente tiene la reciprocidad del documento y es un gran logro que hemos tenido como dominicanos, como República Dominicana, que el presidente Luis Abinader en el día de ayer de parte de la gobernadora del Estado de Nueva York promulgó la ley que viene desde hace un tiempo trabajándose y ya gracias a Dios nosotros vamos a ser un país con un reconocimiento dentro de los Estados Unidos y dentro de un Estado tan importante y con un documento que es uno de los documentos más importantes que hay que es la licencia de conducir. Ahorita conversaste Hugo sobre el registro único que nos estamos preparando para todo eso. Aquí me escribe Christian desde Boston que él tiene una iniciativa o bueno, un pensamiento de que él siempre ha querido proponer el tema de placas por provincias. Por ejemplo, la de Baní un color, la de Santiago un amarillo, la de Baní con mango, la de Barahona con plátano. A mí esa idea me encanta y yo soy de los que empujo esa idea. Es una decisión que se tiene que tomar en impuestos internos en el Congreso también pero yo no lo veo nada mal y uno tiene como en la Florida que tú ves las naranjas o unos caimanes también. Sí, unos caimanes. Eso le da muchísima identidad a la gente. Eleva la marca provincial. Eso no está previsto, no es un imposible, no tiene un por qué, pero es una iniciativa sumamente interesante. Y el tema de que la placa sea de la persona y no del vehículo. Ya eso trae otro tipo de elementos. Aquí la placa está estipulada para el vehículo y el vehículo tiene una propiedad. En el caso de Estados Unidos realmente la placa es de la persona. Tú vendes un carro, te llevas tu placa y se la pones al otro vehículo. Aquí las condiciones legales son distintas y la placa es a nombre de quién está en el vehículo y en caso de la multa o la penalidad cae no solamente en el que conduce sino en quien tiene la propiedad del vehículo. Esas son las condiciones en República Dominicana. Hoy nos enteramos de que el centro de acopio de Parqueate Bien se ha mudado y proyecto que definitivamente aplaudo. De hecho, aquí en el programa ha sido un palo y sobre todo en las diferentes demarcaciones. Ahora estará ubicado... Mucha gente se lo ha llevado pero la gente no está molesta. Se incomoda. No, claro. Pero sabe que es necesario. Ya lo sabe. Ya lo sabe. Una pregunta que quiero hacerte. Ahora se mudan para la oficina central del Intran. Del Intran. En el Estadio Quisqueya por la entrada del escogido donde está la Pepillo Salcedo ahí entre el Estadio Quisqueya y la Plaza de la Salud. Claro. Ahí tenemos un parqueo bastante amplio y ahí mudamos las instalaciones de Parqueate Bien. Todo el programa sigue normal en Naco, en Cerrallés, en parte de Piantini y ahora estamos ampliando Parqueate Bien dentro de un mes aproximadamente. Ya estará completo entre la 27 y la Kennedy, la Ortega 7 y la Churchill. Tendremos todas las calles ya cubiertas con Parqueate Bien. Luego de esto vamos al Evaristo Morales, al Quisqueya, vamos a Bellavista, Ciudad Universitaria, Gascos y así seguiremos ampliando el programa. No solamente aquí en la capital, sino tenemos previsto San Pedro, Santiago, San Francisco, La Vega también con Parqueate Bien. Claro, es un proceso porque hay que hacer un proceso de señalización. Hay un proceso de aprobación de las alcaldías de cada uno de estos territorios, pero Parqueate Bien fue una resistencia al principio, pero el mundo lo ve bien. Mira, me escribe José Suero desde Rochester, New York y me pregunta, yo tengo mi licencia dominicana vencida aquí en Rochester donde vivo. Cuando yo vaya a República Dominicana ¿podré conducir con mi licencia de New York City? Sí, claro, lo puede hacer perfectamente y con su licencia de Nueva York. Él es dominicano, lo que tiene es que hasta en el consulado de Nueva York puedes renovar la licencia cuando venga aquí a República Dominicana puedes renovar y tiene la doble licencia sin ningún tipo de problema. Esto es más que para, por ejemplo, él que vive en Rochester tenía su licencia dominicana, ya tiene su residencia en el estado de Nueva York entonces va al departamento de licencia, toma su examen y automáticamente sin hacer el práctico ningún otro proceso sin esperar un tiempo le entregan su licencia cuando estemos listos su licencia del estado. Una cosa, el Intrant a través de, bueno, a través de Tiugo anunciaron hace poco tiempo la licitación o la posibilidad de cambiar, adquirir una, vamos a llamarlo esta manera, una batería de semáforos nuevos, inteligentes. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste eso? Y te lo pregunto, Hugo, porque la gente todavía piensa y yo soy de los ciudadanos que me inscribo ahí que un semáforo inteligente es el que yo veo en la 27 con Chulchil que tiene un cronómetro ahí. ¿En qué consiste ese semáforo? Se nos vendió en un momento el semáforo inteligente es lo que te digan. Porque va bajando. ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona eso? Los semáforos no son inteligentes, pero nosotros le llamamos semáforo inteligente porque ya eso se crea una costumbre. Inteligente es el software, el sistema que maneja toda la red de semáforos. En enero de este año el presidente Luis Abinader anunció una licitación que inició el 20 de febrero de este mismo año de todo el sistema semafórico del Distrito y Gran Santo Domingo como una primera etapa. Luego vamos a Santiago también para tener este sistema. Esto conlleva 2.000 cuerpos semafóricos que tiene todo el Distrito y Gran Santo Domingo 335 intersecciones 1.200 semáforos 400 sensores. Todo esto de los sensores que le estoy hablando es por el registro único y por las placas que vienen con su tecnología dentro de la placa también. Entonces todo eso se está instalando ahora por esa instalación de este sistema es que viene la gente de Google en el mes de mayo a República Dominicana que son los signatarios de Waze reconociéndole al Estado Dominicano que se está instalando el sistema más moderno que tiene toda la región es lo que se está montando en República Dominicana que incluso incluye seis drones de observación que estos drones son más que todo para seguridad vial para que cuando el 911 alerte a una emergencia o un ciudadano alerte a una emergencia el drone hay seis drones que están posicionados que llegan en menos de tres minutos a cualquier punto del Distrito Gran Santo Domingo para poder tener una observación con cámaras de la situación del accidente entonces ¿qué sucede con este sistema? cuando esté instalado todo en unas tres semanas aproximadamente vamos a poner para cubrirnos cuatro semanas el presidente estará inaugurando la primera fase la fase del Distrito Nacional la segunda fase es Santo Domingo Este Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste que lo estamos previendo para diciembre que es lo que nosotros hemos pedido siempre los semáforos sincronizados exactamente es la sincronización y la administración del tránsito saber que la avenida Tiradentes que está aquí a esta hora a las siete y media de la noche no es igual en la intersección Roberto Pastoriza que un martes a las ocho y quince de la mañana y eso tiene una volumetría de la cantidad de tráfico que va el sistema lo va administrando esto y va sincronizando intersección por intersección va creando las olas verdes como ustedes la ven en Nueva York cuando se hace una ola verde completa de una avenida completa todo en verde pero teniendo una administración de todas las calles perpendiculares o las avenidas perpendiculares que estén en la zona y todo esto va administrando que en ciudades donde se ha instalado un sistema similar no tan moderno como este por ejemplo en Lima en Perú este sistema si no me equivoco fue un 23% de mejora del flujo de tránsito 23% que para que ustedes sepan en gestión de tráfico de un 10% más es un escándalo y en Lima fue un 23% en Quito fue casi un 46% los números de República Dominicana que nosotros estamos proyectando la verdad que son números impresionantes pero estamos esperando que el sistema entre en funcionamiento y que los ciudadanos empiecen a ver los resultados para nosotros poder dar más detalles del medio a todas luces se nota que tu gestión en el Intran Hugo está dando resultados los resultados este año ya ahora en agosto septiembre octubre noviembre y diciembre la gente va a ver licencia por punto lo va a estar viendo el anuncio que tiene el presidente a finales de este mes es sumamente importante para nosotros intersecciones seguras los resultados hay muchos temas los corredores de autobuses nuevos que vienen hay muchos temas que nosotros vamos a estar viendo que te parece como opinión ya personal y bueno y particular que te parece el anuncio del presidente que entiende que debe repostularse la reelección mira y te hablo te tengo que hablar como funcionario pero también como ciudadano todo lo estábamos esperando era un deseo realmente de nosotros lo que somos funcionarios públicos pero creo que de la mayoría quitando el creo de la mayoría de los ciudadanos de la república dominicana que por las encuestas te marcan a un presidente como Luis Abinader con la mayoría de la aceptación usted podrá decir que tanto número que esto lo otro pero en todos los escenarios tiene la mayoría del electorado a su favor y esto ha sido posible y yo felicito ese anuncio del día de ayer porque fue muy bien construido sobre la base de un escudo que nadie puede romper que es el escudo de la honestidad si nosotros hemos logrado lo que hemos logrado es sobre la base de la confianza y la confianza en una gestión de gobierno se logra sobre la base de la honestidad nadie puede cuestionar la honestidad de Luis Abinader como presidente de la república nadie puede cuestionar como él mismo lo decía en el día de ayer que se ha más que comprometido que ha cumplido con una justicia no solamente transparente sino con un ministerio público independiente y sobre esa base se crean los escenarios para que el que está invirtiendo diga espérate aquí hay condiciones jurídicas claras de que las cosas se pueden hacer en República Dominicana y no va a venir nadie a inventar aquí se ha demostrado que los niveles en términos de corrupción y percepción hacia la misma incluso uno de los noticieros más importantes de República Dominicana lo nombraba y lo decía el presidente Luis Abinader tiene 88 puntos de percepción sobre la base de la honestidad versus los dos candidatos que están que uno tiene seis puntos y otro cuatro puntos entonces cuando uno tiene una conquista de esa naturaleza uno no se puede dar el lujo de estar inventando hay un proceso de cambio hay un proceso de transformación toma tiempo yo lo he explicado a mí me han corregido no explique eso con el tema de las dietas pero como la dieta usted se pasa la vida comiendo mal cuando usted quiere tener un cambio de comportamiento y quiere ver un cambio en su cuerpo le toma mucho tiempo es muy costoso es muy con mucha dificultad sacrificado pero el cambio se logra y los resultados son sumamente satisfactorios que es lo que ha demostrado el presidente Abinader en este ecuatrenio y lo seguirá demostrando en los próximos cuatro años excelente muchísimas gracias mi compadre por haber aceptado la invitación ahí me escribe tu amigo y hermano si no me está escribiendo está nervioso Julito Julito manda un párrafo dice Julito que como a ti te conocen mucho que hay una industria pasteurizadora de leche que a las 3 de la mañana le tocan bocina que por favor hable con ellos entonces hay un tema pero es lo que te digo Julito hay un tema ciudadano si hay cosas con Julito pretender tener una autoridad para cada ciudadano hay un tema de comportamiento claro eso está clarísimo nadie me tiene que decir nadie tiene que decirle a nadie que para entrar por esa puerta de la cabina hay que hacer silencio eso es cierto es un tema de comportamiento si es un tema de comportamiento lo que pasa es que nosotros no queremos aceptar eso y es el proceso evolutivo que tenemos que ir tener muchísimas gracias con nosotros gracias Hugo nuestro querido amigo damelo un abrazo un abrazo a Paul Manzueta mío 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 abrázalo duro Hugo abrázalo nosotros te mencionamos en el programa a cada rato no déjalo ahí tú ves que es un traidor hasta aquí no importa donde estés contigo vive arroba la calle RD la radio